Hola. Oiga. Como gran escritor es irreemplazable. Maestro, ¿cuál es el mayor legado que nos da? La poesía, eso lo insisto, no puede haber otro, porque él creyó en la poesía, vivió y escribió desde la poesía y ese es su mayor legado y esa es la razón de la profundidad de su obra. Gracias. 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 Bye.